Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. Quanta Tituiserine y Sarkaya, dos nombres importantes en el mundo de la televisión y el cine turcos, se reconciliaron tras sus recientes tensiones y discusiones. Este acontecimiento tuvo una amplia repercusión tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. He aquí los detalles sobre cómo acabó la bronca entre Quanta Tituiserine y Sarkaya, el proceso de reconciliación y sus nuevos comienzos. El enfado y la tensión entre Quanta Tituiserine y Sarkaya tuvieron amplia repercusión en los medios de comunicación. Esta tensión se hizo más evidente con algunas de las referencias de Tituiserine y Sarkaya y las duras respuestas de Sarkaya a estas declaraciones. Este desencuentro entre los dos famosos nombres dio lugar a diversas especulaciones y discusiones en los medios de comunicación. La noticia de que la bronca entre Quanta Tituiserine y Sarkaya ha terminado y se ha iniciado el proceso de reconciliación ha caído como una bomba en la agenda de los últimos días. Se supo que los dos nombres famosos trataron de resolver sus problemas acercándose mutuamente después de las tensiones en sus relaciones personales y profesionales. El proceso de reconciliación avanzó con los pasos y comunicaciones tanto de Tituiserine como de Sarkaya al respecto. Tituiserine y Sarkaya, en una declaración conjunta que hicieron tras el proceso de reconciliación, afirmaron que las tensiones que vivieron quedaron atrás. Quanta Tituiserine declaró, queremos dejar atrás los desacuerdos del pasado y mirar hacia adelante. Hemos resuelto los problemas entre Serine y Iyo y creo que podemos hacer una buena cooperación profesional. Serine y Sarkaya dijo, después de los desacuerdos que tuvimos con Quan, tuvimos una conversación seria entre nosotros. En este proceso, nos entendimos mejor y reforzamos nuestra comunicación. Lo importante para ambas partes es aprender lecciones de esta situación y seguir adelante. La noticia de la reconciliación de Tituisercaya tuvo amplia repercusión en los órganos de comunicación. Los medios de comunicación valoraron positivamente la resolución de las tensiones entre los dos famosos nombres. La noticia de la reconciliación también fue recibida con gran interés en las redes sociales y los usuarios hicieron diversos comentarios bajo el hashtag Almohadilla con Serena Ibar. Se esperaba que el proceso de reconciliación tuviera efectos positivos tanto en las relaciones personales como en el ámbito profesional. El fin de la bronca entre Quan, Tituiserine y Sarkaya también hizo surgir la posibilidad de juntarse en nuevos proyectos. Se dice que los dos nombres famosos pueden participar en proyectos conjuntos y firmar nuevas colaboraciones tras el proceso de reconciliación. Mientras los medios de comunicación siguen de cerca esta posibilidad, se esperan con impaciencia los futuros proyectos de Tituisercaya. Este proceso de reconciliación vivido por Quan, Tituiserine y Sarkaya demostró una vez más lo eficaz que puede ser el reflejo de la vida privada en los medios de comunicación. Mientras los medios de comunicación y las redes sociales producen constantemente información y comentarios sobre la vida privada de los famosos, también se sigue con gran interés la evolución de las relaciones personales. El proceso de reconciliación de Tituisercaya puso de manifiesto cómo se tratan estos acontecimientos y sus efectos sociales. El final de las tensiones entre Tituisercaya determinará cómo seguirán un camino en sus relaciones futuras. Se espera que ambos famosos aprendan lecciones de este proceso de reconciliación y establezcan una comunicación más sana y profesional. Los medios de comunicación y el público esperan con impaciencia la posibilidad de trabajar juntos en futuros proyectos. El final de la bronca entre Quan, Tituiserine y Sarkaya y el proceso de reconciliación tuvieron un amplio eco tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. El hecho de que los dos nombres famosos dieran pasos adelante resolviendo los problemas entre ellos se considera un avance positivo en sus relaciones personales y profesionales. Parece probable que esta reconciliación cree nuevas oportunidades y colaboraciones tanto para Titu como para Sarkaya. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.